Yo soy Harana y esto es Psicóloca. Hoy os voy a hablar del eneatipo 5. Si estáis viendo este vídeo y en este momento os estáis preguntando qué es eso del eneagrama de la personalidad, os recomiendo sin duda que os paséis a ver el vídeo que hice de presentación. El eneatipo 5 es el observador, el sabio, el que quiere ser libre, el que teme expresar sus sentimientos. Es una persona generalmente introvertida, que no comparte sus intimidades con cualquiera, independiente, discreta. Es muy inteligente y pasa la mayor parte del tiempo perdiéndose en sus ideas, analizando, comprendiendo y acumulando conocimientos. Es muy probable que le apasione la ciencia, pero no es necesario que sea científico-científica. Pueden interesarle las humanidades o el arte. Tiene ideas muy arraigadas y es muy complicado que las cambie para adaptarse al resto. Le cuesta conectar y expresarse emocionalmente. El contacto físico le abruma. Si es eneatipo 5, las características que te definirán serán las siguientes. La soledad es tu zona de confort. Y tu mente, tu refugio. Tu aislamiento lo manifiestas mediante respuestas escuetas o silencios. No coger el teléfono, etc. Tienes la idea arraigada de que nada pertenece a nada. Te las arreglas con muy poco. No te suele hacer falta pedir nada a nadie y tú tampoco sueles dar. Algo parecido puede que te pase con el amor, que ni quieres dar ni tampoco recibir. Tu familia siempre te ha dicho que eres una persona rara y excéntrica y que quizá deberías salir más. Crees que si la gente te leyese la mente, pensarían que estás loco o loca. Para ti lo raro es ser normal. Puedes llegar a descuidar tu higiene. Sueles vivir en tu burbuja, pero cuando sales de ella, hablas mucho y haces, dices siempre alguna locura. Aunque tu imagen es de total desapego ante los bienes y las personas, en tu interior sabes que tienes un gran miedo a perder todo aquello que te importa. Has construido una muralla alrededor de tu muro emocional que personas contadas pueden llegar a traspasar. El miedo a perder y a sufrir es el motivo por el que prefieres no adquirir muchos bienes ni vincularte fuertemente a otras personas. Sientes mucho y muestras poco. En realidad eres hipersensible. Así que para evitar que los demás te hagan daño, te muestras indiferente ante el resto. Incluso en ocasiones demasiado frío fría. Estás obsesionado o obsesionada con ser libre. Y una forma de serlo es marcar distancia con todo para que no te afecte. Es la forma que tú tienes de tener control sobre ti mismo y a la vez no dejar que los demás te controlen. Tu forma de llenar tu vacío es mediante la adquisición de conocimiento. Crees y cuanto más sepas, más feliz serás. A veces te concentras tanto en lo que estás haciendo que pasa el tiempo sin que te des cuenta. Tienes muchas preguntas en tu mente a nivel de conocimientos y no paras de buscar respuestas por tu cuenta. No te crees lo que te dicen de primeras. Prefieres investigar y formarte tus propias opiniones. Te gusta indagar sobre temas que en un principio pueden parecer obvios. Piensas que la mayoría de gente es muy ignorante. No entiendes cómo a día de hoy puede funcionar el mundo. Contradictoriamente tienes la sensación de que no eres capaz de hacer las cosas tan bien como los demás. La mayoría del tiempo te lo pasas preparándote excesivamente. Perfeccionando tu obra, atascándote en ese paso y no realizando acciones. Es ese escritor o escritora que nunca llega a publicar su libro porque jamás llega a ser lo suficientemente bueno. Cuando te atrae a alguien prefieres esperar que el otro se acerque a ti. Suele ser tacaño o tacaña. Raramente haces regalos costosos. Eso a ti te parece un derroche innecesario de dinero. Y además también eres tacaño y tacaña a la hora de mostrar afecto. Aunque no lo pidas necesitas mucho contacto físico y que te den cariño. Desconectas de tus recuerdos las emociones. Eres capaz de recordar algo horrible que te sucedió sin sentir nada. Esa es tu justificación para decir que no te afecta nada. Porque realmente es así como te sientes. Es un autoengaño. Si alguien te dice que espera que hagas algo, precisamente no lo vas a hacer por la presión de que te está exigiendo que lo hagas. Aunque realmente tienes la intención de hacerlo. Justificarás no haberlo hecho mediante el olvido o cualquier razón que no sea la verdadera. Das lo mejor de ti en pequeños grupos o en pareja. Uno de tus mayores miedos es que otra persona, generalmente tu pareja, te absorba. Tienes la falsa creencia de que unirte a alguien significa perderte a ti mismo a ti mismo. Si eres en la tipo 5, en tus mejores momentos tu mente se abre. Sabrás analizar bien, serás sensitivo o sensitiva. Y serás capaz de relacionar ideas que aparentemente no tengan nada en común. Trabajarás minuciosa y pacientemente. Mirarás todo con objetividad. Crearás y desarrollarás nuevas ideas. En tus peores momentos, sin embargo, serás distante con las personas. Crítico o crítica con aquello que te rodea. Muy negativo o negativa en cuanto a futuro. E inseguro de ti mismo o misma, pero a la vez arrogante. Te aislarás del mundo. Ya sabéis que cada eneatipo conecta con otros dos. En este caso, el 5 conecta con el 7, que es el entusiasta, y con el 8, que es el jefe. Ambos todavía no han sido explicados hasta el momento, pero si justo estás viendo este vídeo más tarde y ya están disponibles, te los voy a poner por aquí arriba. Si el eneatipo 5 se descentra, manifiesta los peores rasgos del eneatipo 7. Se vuelve hiperactivo o hiperactiva, no se centra en nada. Se evade del mundo y come compulsivamente. En cambio, si se centra, aparecen los rasgos con más luz del 8. Se muestra inocente, tierno, tierna, poderoso, poderosa y muy fuerte. En cuanto a las alas del eneatipo 5, son el 4, que es el emocional, y el 6, que es el leal. El 4 os lo dejo por aquí porque ya está explicado, y en el caso del 6 todavía no lo he explicado, así que al igual que os he dicho con los dos anteriores, si ya está disponible, aparecerá por aquí. En el caso de que quepa, porque puede que haya puesto demasiados y ya no entré por ahí. Si tú alas la 4 es un caso un poquito especial porque pertenecerás a otra triada también. Es decir, la triada del eneatipo 5 es la triada del pensamiento. Pues si tú alas la 4, la personalidad se enriquecerá más porque formarás también parte de otra triada, que es la triada emocional. Si tú alas la 4, en tu mejor momento serás creativo y empático, y en tu peor, ensimismado y desesperado. En cambio, si tú alas la 6, en tu mejor momento serás fiel y responsable, y en tu peor, temeroso y desconfiado. En cuanto a los subtipos, ya sabéis que sea el eneatipo que sea, se denominan igual. Conservación, social y sexual. Este eneatipo tiene algo particular, y es que los subtipos son más difíciles de diferenciar que en el resto de los eneatipos, puesto que se parecen entre ellos bastante. Si eres subtipo conservación, eres el subtipo que más se aísla. Necesitas distanciarte del mundo y esconderte en tu refugio. No necesitas apenas nada para vivir. Sueles desconfiar bastante de las personas. Apenas te relacionas con los demás. Las expectativas que ponen en ti te saturan. Tienes muchas dificultades a la hora de expresarte. Tu forma de defenderte suele ser la retirada. Si eres subtipo social, eres muy intelectual. Te gusta pertenecer a grupos donde traten temas que te interesan. Tienes la contradicción de ser social, pero a la vez aislarte. Por ello, seduces a los demás mediante el misterio, la timidez... El juego que utilizas para engatusar es yo sé algo que tú no sabes. No te gusta mezclar la familia con los amigos y el trabajo. Te gusta mantener los tres grupos por separado. Raramente tus relaciones son de igual a igual. O te enseñan algo o tú eres el que enseña. Para ti el conocimiento es poder. Te encanta hablar de lo que sabes. Enfocas tu vida a descubrir algo extraordinario. Por último, si eres subtipo sexual, eres el que menos cinco parece. De hecho, sentirás que tienes bastante cosas en común con el neatipo cuatro. Puesto que eres romántico-romántica, introspectivo-introspectiva... Eres una persona muy perfeccionista a la hora de crear. Y te obsesionas con aprovechar el tiempo y ser productivo-productiva. Eres mucho más sociable que los otros dos subtipos. Así como energético-energética, intenso-intensa. Eres cálido-cálida en la cercanía. Aunque en la distancia parezca reservada o reservada. En momentos de conflicto intentas camuflarte en los demás. Y no llamar la atención. Es tu forma de protegerte. Eres una persona que ansía poder llegar a confiar en alguien. Y contarle todos sus secretos. Ser como tú realmente eres, sin filtros. Para ti la pareja es muy importante. Amas poder conectar íntimamente con alguien. Si bien es cierto, te cuesta mucho confiar de forma total. Por eso inconscientemente le pones continuamente pruebas a las personas para saber si realmente puedes confiar en ellas. Tu gran contradicción es, por una parte, la necesidad que tienes de aislarte y de estar en soledad. Y por otra, la necesidad que tienes de crear una intimidad con alguien. Las profesiones que más encajan con este neatipo son. Catedrático, informático, historiador, programador, arqueólogo, matemático, bibliotecario. Las enfermedades psicológicas asociadas a este tipo de personalidad son. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Trastorno esquizoide de la personalidad. Trastorno evitativo de la personalidad. Trastorno del espectro autista. Trastorno disociativo de la personalidad. Brotes psicóticos, esquizofrenia y depresión grave que puede llevar al suicidio. Las enfermedades físicas relacionadas con este neatipo son. Estreñimiento, hemorroides, trastornos de tipo vasomotor, infecciones en el aparato urogenital, dolor en la vesícula biliar, indigestión y dolores de tripa. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Comentad por aquí abajo todo, absolutamente todo lo que queráis. Ya sabéis que lo que más me gusta leer son vuestros comentarios porque al final es lo más personal. Los primeros en comentar, como siempre, tendréis mi corazón y mi respuesta. Pero sabéis que siempre, siempre, siempre os leo a todos y a todas. No olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo y así aparecerá en vuestro feed. Y habrá posibilidad de que más gente lo vea. Y todavía más importante es que si pensáis que este vídeo puede ser útil para otra persona o para otras personas, que lo publiquéis en el estado de WhatsApp o que lo compartáis en grupos, que lo compartáis a gente. Incluso compartidlo en el story de Instagram. En caso de que compartáis este vídeo en Instagram, por favor mencionadme. Así yo me entero de que me habéis mencionado y además os re-Instagrameo. Que es así como lo llamo yo. Que por cierto, si no me habéis seguido, os dejo por aquí el Instagram para que me podáis seguir. En mi Instagram lo que os encontraréis será reflexiones a pie de foto, también podéis participar en votaciones de cuáles van a ser los próximos vídeos, tonterías varias, etc. Si queréis decirme algo por ahí, en un mensaje directo siempre, siempre contesto, aunque tarde un poco, siempre voy a contestar. Además estoy pensando que ahora es especialmente importante que me sigáis porque dentro de nada voy a anunciar cuándo va a ser la presentación de mi libro. Pero si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, es desnúdame que te dejo. Que tenéis por aquí abajo toda la info de qué trata, cómo lo podéis conseguir, según el país que seáis, etc. En nada, si es que no lo he dicho ya, voy a decir qué día va a ser la presentación. Subiré una foto al feed, así que no os preocupéis por si lo perdéis en los stories. Lo que sí que está claro es que va a ser a principios de febrero del 2020. Ya estamos en este año, por si alguien ve esto en 2024 y dice ¿What? Suscribíos a mi canal si queréis seguir viendo vídeos de este estilo. Y nada, nos vemos en la próxima.